Mira Ricardo, aquí estoy ahorita en la calle 26 Ahí va un señor que vende dulces de azúcar Allá de aquel lado, en aquella esquina Está uno que vende elotes y no sé qué otra cosa más Y de este lado está un señor que vende champurrado Ah, y la bandera mexicana Para que no se olviden que son mexicanos Este es el tipo de camión que se usa aquí Este es un supermercado que se llama La Estrella Como el Chuchín Bueno, aquí está lleno de mexicanos De pura raza mexicana Las cochinadas de los periódicos Igual que allá, los posters Allá aquella pared llena de graffiti Que más te puedo enseñar Que decepción más te puedo mostrar A ver Esta es una cantina que se llama El Rayo De la familia Guzman